El aburrido de la cara tiene que moverse, tiene que moverse, nos van a meter preso a todos. Pero sáquese, sáquese de las plantas. Mira, esto se puede hacer de una manera civilizada. ¿Ordenada? ¿Por qué no se pone en un círculo en vez de estar así? Hagamos un círculo, hagamos un círculo. Ya terminó hoy, déleme espacio a la nación. Pero es triste, ¿no? El resultado, tranquilos, 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 por favor. Pero vamos a apelar, hay un proceso donde nos van a tener que entrevistar para un informe, ¿no? De probatoria que se le presenta al juez, la tribunal de Laura West. Y a la fiscalía y a los abogados defensores. Va a haber una apelación más tarde, pero se tiene que, la condena viene primero. Y obviamente él mantiene que es inocente. Es triste que las palabras de narcotraficantes, maleantes, psicópatas, ¿no? Este, es lo que usa los Estados Unidos en términos de acusar a alguien y condenarlos. Un hombre bastante bien noble. Lo que más que le preocupa es la seguridad de su familia, ¿no? ¿Cuál es el ánimo de Juan Orlando ahora mismo y de su cliente? ¿Cómo recibió él el veredicto? Es pensativo, pensando en su futuro, el futuro y la vida de la familia, la salud de la familia. Lo que haría cualquier persona que tiene como prioridad su familia. Raymond, para ustedes, como defensa también, después de este proceso que finalmente ha sido agotador a nivel emocional, físico, una preparación de todos modos, pues, y llegar a este veredicto, ¿qué significa esto para ustedes y para la defensa? Lo que pasa es que estos casos, los casos criminales, muchas veces son cortos, ¿no? 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 Este caso ha tomado dos años de mi vida y me hace a mí, me da, este, una entrada, ¿no? En términos del estado del psicológico y emocional del cliente. Mucho mejor que los otros casos que son. Claro. Que no son tan complicados. ¿Puedo? 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 Este, si vuelvo a parar, soy bien serio en eso, este, o se conoce el cliente muy bien y, entonces, intercambiamos muchas cosas y pensamientos y, este, pero es triste porque es alguien que yo creo que actualmente no merece este, este resultado. ¿Las posibilidades de apelar este caso en algún momento, Raymond? Eso es 100%, se va a apelar, van a haber mociones, este, en términos de la información clasificada, las decisiones del gobierno y del juez, este, no permitir que se usaran ciertas cosas, ¿no? Que eran, que pudiera haber sido bien, este, pudiera haber tenido bastante impacto en frente del jurado. Abogado, ¿qué mensaje le envió el expresidente a su familia? ¿Pudo conversar con él en uno de este veredicto? Nos quiere mucho, este, está orando por su seguridad y el bienestar y que dice que tiene, tiene la fortaleza para pelear todavía. ¿Él se despide diciendo que es inocente, totalmente abogado? Sí. ¿Abogado Colón en el caso de la fecha de la sentencia? ¿La fecha de la sentencia, abogado? ¿Cómo es el proceso? No se sabe porque yo diría como en unos 60 días. ¿Habrían dicho 26 de junio? Sí, simplemente porque lo que pasa es que tienen que hacer un informe donde lo entrevistan y él va a hablar de su vida personal y otros elementos, pero no va a hablar de la acusación, y no es simplemente de la vida y su historia personal. ¿Va a pedir salud? ¿A abogado va a pedir traslado de cárcel de sus clientes por seguridad, su familia, protección? ¿Para dónde, amor? Yo no sé lo que va a hacer el gobierno y la cárcel, la facilidad, pero lo van a mantener protegiéndolo. ¿Van a haber unos políticos que van a querer trabajar con Estados Unidos a raíz de esta decisión del juez? Bueno, yo creo que haber sido diplomático y funcionario, yo puedo decir que yo no le daría mucha confianza en términos de las promesas de los Estados Unidos. Han abandonado muchos aliados, Vietnam, Afganistán, lo que sea. Y yo creo que siempre se tiene que ver con bastante duda la lealtad de los Estados Unidos en términos de seguridad nacional, con la excepción de algunos países, ¿no? Eso tienen que pensarlo doble. ¿Se va a apelar abogado? Sí. ¿Cuándo es la apelación? No, no, la apelación se va a someter después que se imponga la condena. El abogado Estabil y la abogada Sabrina, ¿qué reacción tuvieron también? ¿Por qué no lo vamos a lograr, creo? No, tienen básicamente decir que van a apelar y eso es todo. Gracias. Gracias. ¿El abogado se retira en este momento? Gracias.